Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las complicaciones de la diabetes. Sí, a veces no nos damos cuenta, pero hay consecuencia por no atender un padecimiento porque pensamos que no hay que hacer nada, hay que dejarlo que tome su curso, pero no es así. Tenemos que realizar algunas actividades, algunas prevenciones para evitar que el daño se presente. Sí, lo más probable es que la persona que tenga diabetes no disponga, pues, de tiempo para estar pensando qué es lo que puede pasar más adelante. O bien, la persona no se pregunta qué pasará el próximo fin de semana. Incluso, la persona diabética no tiene tiempo para reflexionar. Reflexionada sobre cómo le afectará en el futuro el hecho de padecer esta enfermedad. Es entendible, ¿no? La persona trata de alejar este tipo de pensamientos que pudieran considerarse, pues, funestos o tristes. Pero, sin embargo, sí hay que pensar en eso, ¿eh? Hay que pensar por lo menos un poco en la diabetes ahora. Y hay que seguir algunos pasos para prevenir, pues, posibles problemas. Sí, exactamente pensar y seguir algunos pasos. Son dos conductas que nos pueden facilitar mucho las cosas de cara al futuro. Tal vez nos hayamos preguntado en algún momento por qué los médicos hablan tanto sobre lo importante que es mantener las concentraciones de azúcar en sangre dentro de los márgenes saludables. Sí, insisten bastante, ¿no? Los médicos, las personas que están atendiendo nuestra salud. Si nos dicen que debemos de tener cuidado que no se eleve demasiado la glucosa y sí mantener en esos límites razonables que son los saludables. Bueno, pues, es sencillo, ¿no? He aquí el porqué. Los problemas a largo plazo de la diabetes o podemos decir las complicaciones a largo plazo de la diabetes se suelen asociar a concentraciones elevadas de azúcar en sangre durante un periodo largo de tiempo. Estas complicaciones pueden afectar a distintas partes del cuerpo, ¿sí? Ese es el problema que afecta a otras partes de nuestro cuerpo que a veces ni imaginamos. Afecta, lesiona. Entonces, si tenemos ya el entendimiento de que afecta a distintas partes de nuestro cuerpo, es bueno invertir nuestro tiempo, ¿no? Para hacer algunos cambios. Vamos a ver qué cambios, claro, por supuesto. El control de las concentraciones de azúcar en sangre no es el único que determina, el único factor, ¿no?, que determina el riesgo de una persona desarrollar complicaciones a largo plazo de la diabetes. Claro, hay otros factores, pero también pueden ser los genes, ¿no?, que también desempeñan su propio papel. Muchas de las complicaciones de la diabetes no aparecen hasta después de muchos años, incluso décadas de padecer esta enfermedad. Si estas complicaciones se suelen desarrollar silenciosamente y de forma gradual a lo largo del tiempo, de modo que hasta la gente con diabetes que no presenta ningún signo, pues las pueden desarrollar de pronto, ¿no?, pueden aparecer. Todas las complicaciones pueden venir de un día para otro, a pesar de que tenga tiempo o de que no tenga ninguna. Pero llega el momento, esto es lo triste, ¿no?, de que no pensamos en eso y entonces, por lo tanto, no hacemos nada por cambiar este destino. es que hablar o pensar en las complicaciones a largo plazo de la diabetes puede asustar bastante, ¿sí? Pero bueno, sí hay que abordar el tema de todos modos. Siendo realistas, puede costar bastante hacer cambios en la vida actual para reducir las probabilidades de los problemas que podrían aparecer incluso mucho más adelante. Pero hay que hacerlo, ¿no? Es importante empezar desde ahora, controlar adecuadamente la diabetes, alimentándose bien, haciendo ejercicio físico con regularidad y tomando los tratamientos recomendados, ¿no?, por la plataforma que hayamos elegido para que esté al tanto de nuestro padecimiento. Esa es la mejor forma de reducir las probabilidades de que se desarrollen complicaciones más adelante. ¿A qué parte del cuerpo puede afectar estas complicaciones? Las partes del cuerpo que pueden quedar afectadas por las complicaciones a largo plazo de la diabetes son, por ejemplo, los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos también se ven afectados, las encías, los pies también, veamos cuando se trata de problemas en los ojos, las personas que padecen diabetes tienen un riesgo incrementado de desarrollar problemas oculares como, por ejemplo, las cataratas. Las cataratas consisten en un engrosamiento o en la opacidad del cristalino del ojo. Sabemos que el cristalino es la parte del ojo que nos ayuda a enfocar lo que vemos. Las cataratas hacen que la visión sea borrosa y dificultan la visión nocturna. Se sabe que la gente con diabetes tiene más probabilidades de desarrollar cataratas si tiene concentraciones elevadas de azúcar durante largos periodos de tiempo. Puede ser también que la persona entre las complicaciones que puede tener está la retinopatía. es otro problema ocular. La retinopatía diabética así se le llama. Se asocia a cambios en la retina. Es la capa sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo. Estos cambios ocurren debido a lesiones o problemas de crecimiento en los capilares de la retina. asimismo puede haber enfermedades en los riñones. Cuando la concentración de azúcar en sangre se mantiene elevada puede ocasionar lesiones de los vasos sanguíneos de los riñones que pueden desembocar en enfermedades renales. también puede haber lesiones nerviosas. Es otra complicación que puede desarrollar la gente que lleva mucho tiempo padeciendo una diabetes. Es un tipo de deterioro neuronal. Así se denomina neuropatía diabética. también la persona puede padecer enfermedades cardíacas o vasculares también puede tener esa complicación de enfermedades cardíacas pero también vasculares. La gente con diabetes tiene un riesgo incrementado de desarrollar problemas en el corazón y en los vasos sanguíneos. Este tipo de problemas se denominan enfermedades cardiovasculares. decíamos que puede presentar problemas en las encías. La gente con diabetes tiene más probabilidades de desarrollar en las encías concretamente una enfermedad denominada periodontitis o piorrea porque pueden tener más sarro y menos saliva. Entonces el exceso de sarro y la falta de saliva puede contribuir a la caries dental. concentraciones elevadas de azúcar en sangre porque la persona tiene más azúcar en la boca lo que puede contribuir a la caries dental. Puede tener pérdidas de colágeno una proteína que se encuentra en el tejido de las encías escasa irrigación sanguínea también en las encías por lo mismo. Asimismo puede tener la persona como consecuencia problemas en los pies algunas personas que han padecido una diabetes durante mucho tiempo seguido pueden desarrollar problemas en los pies debido a la falta de irrigación sanguínea y a las lesiones nerviosas en estas partes del cuerpo es lo que estamos viendo que otras partes se van a ver afectadas debido a las complicaciones no haciendo un análisis que hay que hacerlo definitivamente usted podría tener problemas visuales o sea usted también podría tener problemas para ver particularmente de noche la luz podría molestarle a los ojos tristemente se tiene que decir podría perder la visión o sea podría quedar ciego sus pies y su piel pueden desarrollar úlceras o infecciones si esto se prolonga en el tiempo sus dedos pie o pierna pueden necesitar ser amputados podrían necesitar cirugía la infección también puede causar dolor comezón o exudación en los pies en las piernas y otras áreas la diabetes puede dificultar el control de su presión arterial el colesterol esto pudiera llevar a un ataque cardíaco a un accidente cerebrovascular y a otros problemas puede hacerse más difícil que la sangre circule hacia las piernas y los pies los nervios en el cuerpo pueden resultar dañados causando dolor ardor hormigueo y pérdida de la sensibilidad el daño el daño a los nervios también puede hacer que para los hombres sea más difícil tener una erección podría tener problemas para digerir el alimento que consume podría tener problemas para tener una deposición o sea puede tener estreñimiento o bien puede ser que tenga esas más sueltas o acuosas el nivel alto del azúcar en sangre y otros problemas pueden llevar a daño en los riñones los riñones podrían no trabajar tan bien y pueden incluso detener su funcionamiento en consecuencia usted podría necesitar diálisis o un trasplante de riñón la diabetes también puede debilitar el sistema inmunitario esto puede hacerlo más propenso a tener complicaciones graves derivadas de infecciones comunes que se complican la persona con diabetes frecuentemente tiene depresión y bueno esto puede ser muy postrante ¿no? algunas mujeres con diabetes pueden tener periodos irregulares pueden tener problemas para quedar embarazadas también la diabetes también aumenta el riesgo de demencia la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades óseas incluyendo la osteoporosis ahora el nivel bajo de azúcar en la sangre o sea la hipoglucemia o hipoglucemia debido al tratamiento de la diabetes también puede incrementar el riesgo de enfermedad cardíaca bien pues esas son las consecuencias y hay que claro buscar la manera de que no haya daño lo podemos atajar si utilizamos un tratamiento con oportunidad porque también es frecuente que haya daño hepático en la diabetes es frecuente que las personas con diabetes también sufran enfermedad del hígado graso en la que se acumulan depósitos anormales de grasa en el hígado la enfermedad del hígado graso a veces puede evolucionar a una enfermedad hepática más grave incluida la cirrosis entonces habrá que tener cuidado hay que perder peso tener un buen control de las concentraciones de azúcar en la sangre y hay que tratar con oportunidad el colesterol elevado eso es de mucha utilidad bien podríamos seguir enumerando complicaciones pero lo mejor es que vayamos a ver los tratamientos adecuados y correctos para no llegar a tanto atajar toda esta situación que es adversa para la gente que tiene diabetes y buscar la forma adecuada y correcta de salir bien librado a pesar de que la gente llega a edad muy avanzada pero se cuidan claro que lo que hay que hacer cuidarse vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando exactamente de cómo atendernos utilizando las plantas para mantener el control de la glucosa en sangre a niveles considerados saludables para que no se presenten las complicaciones y de esta manera pues los daños tampoco se presenten se alejen entonces vamos a elaborar una fórmula que exactamente nos permita pues regresar a los niveles saludables pero hay que estar al pendiente hay que aportar también pues por parte de el paciente pues que tenga hábitos saludables de alimentación de ejercicio de esparcimiento pero bueno se tiene que hacer sobre todo no se trata de estar siendo sensacionalista diciendo lo que puede pasar pero se tiene que decir de lo contrario muchas personas no toman conciencia claro cuesta trabajo no no podemos estar pensando pues con sencillez no que es lo que nos puede pasar pero si hay que hacerlo hay que abordar exactamente que es lo que nos puede pasar si no atendemos el que no haya pues esa cantidad de azúcar en sangre a niveles normales saludables más bien serían saludables para estar al pendiente de estar aplicándonos y así la vida se prolonga bastante sin consecuencias tenemos que ver las complicaciones de la diabetes porque si es necesario saber exactamente estar en posición de evitar las complicaciones porque estamos viendo que son bastantes las complicaciones que pueden surgir haciendo un resumen pues los problemas incluyen pérdida de visión o ceguera daño o insuficiencia renal dolor y daño a los nervios enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos alta presión sanguínea problemas dentales ya platicamos problemas en las manos problemas en el pie lo que se llama pie diabético ya vimos que afecta varias partes de nuestro cuerpo lo mejor es utilizar el tratamiento adecuado y correcto a base de plantas está muy bien el que usted elija el de plantas da excelente resultado porque está aparte nutriendo a la persona vitaminándola de forma correcta hay plantas que se distinguen precisamente porque a la persona le hacen recuperar sus fuerzas son plantas reconstituyentes porque se ve muy disminuida la persona cuando tiene diabetes una planta que se ocupa desde tiempos inmemoriales en nuestro país es el sañate tiene ventajas increíbles para las personas diabéticas aparte de que es hipoglucemiante o sea regula la cantidad de glucosa en sangre a niveles más saludables normaliza los triglicéridos también es un problema que padece la persona ya lo vimos que se elevan los triglicéridos y el colesterol a tal grado que pone en riesgo al hígado hay hígado graso entonces pues es prudente tomar esta planta para evitar la acumulación de grasas en el hígado también normaliza el ácido úrico algunas personas diabéticas tienen altas concentraciones de ácido úrico cuando ya el área renal está dejando de trabajar de manera eficiente entonces tienen mucho problema con el ácido úrico o sea dolor y ardor y quemazón en el dedo gordo del pie pero utilizando esta planta también se está ayudando a que sea eficiente la extracción o el sacar el ácido úrico excedente del cuerpo y entonces no se padece ese tipo de ardor muy postrante que si es postrante porque a la persona luego no la deja ni caminar gente deportista que está utilizando el deporte para hacer mejoras orgánicas o sea es una persona que hace el deporte no propiamente para hacer músculos sino más bien para conservar las funciones orgánicas y digestivas bueno de todo su cuerpo en sí entonces hace deporte pero en la persona diabética a veces lo desanima que le ocurren espasmos musculares esos espasmos musculares o sea esos calambres esos jaloneos terribles se deben precisamente a su condición pero utilizando esta planta los atiende bastante bien y los aleja también pues es es de puntualizar ¿no? que normaliza los niveles de azúcar de glucosa en sangre regula las funciones digestivas o sea está muy bien y combate bastante bien también las infecciones intestinales es un tónico ¿no? es amargo sabemos ese tónico amargo también se utiliza bastante para combatir la atonía secretora o motriz del aparato gastrointestinal para tener buenas digestiones además es depurante ¿no? o sea ayuda a expulsar las toxinas del organismo bueno tiene más cualidades aquí es una buena elección para utilizarla como planta eje en nuestra formulación que es lo que vamos a hacer pero bueno acerca de más propiedades que tiene esta planta está con nosotros Vero Félix para que nos platique adelante te escuchamos hola Rodrigo gracias por la invitación bueno pues esta planta el sañate esta planta pues se tiene que utilizar para tonificar equilibrar y también reforzar las funciones de todo el organismo esta planta la debemos de tener siempre en casa para atender pues todas estas funciones del cuerpo sobre todo cuando se tiene que ver con el metabolismo con el sistema digestivo de verdad que es una de las plantas maravillosas que tiene ya la herbolaria y que bueno pues podemos utilizar para muchas cuestiones ya de nuestro sistema digestivo cuando se tiene bacterias cuando se tiene virus para tonificar el organismo para que pues sentamos también el sistema digestivo pues en buenas condiciones bueno pues se tiene también en algunas veces pues muchos síntomas verdad como la dispepsia en el cual bueno pues sentimos pesadez en el estómago se puede llenar rápidamente o hay veces que también sentimos que pues la comida pues nos va a ayudar a quitar todos esos síntomas como si tuviéramos una úlcera gástrica entonces en este tipo de cuestiones tenemos que hacer el uso de esta planta que es el sañate porque pues se va a sentir mejor va a tener una mejor función del sistema digestivo y con esto pues vamos a tener también una buena absorción de los nutrientes hay veces que a lo mejor se consumen suplementos se consume también una buena alimentación pero pues no está dando resultados siempre se sienten pues cansados también el estómago se siente siempre pesado como bien les comentaba también pues sienten que se llenan rápidamente bueno pues aquí tenemos que hacer el uso de esta planta el sañate para quitar todos esos síntomas y al mismo tiempo verdad para mejorar todas las funciones del sistema digestivo para que así al mismo tiempo pues tengamos pues esas funciones correctas de todo el metabolismo y sobre todo también para mejorar la absorción de los nutrientes porque hay veces que bueno como les comentaba pues se consumen a lo mejor suplementos para estar bien pero no se absorben porque bueno pues el sistema digestivo pues siempre está inflamado el intestino pues no tiene un buen funcionamiento siempre se tiene gases eructos pues no tienen una buena digestión y también pues las heces que se van quedando y que van formando también pues bacterias que ocasionan pues mucho daño en nuestro organismo y bueno pues usted se va a poder dar cuenta que cuando se tiene estrés ansiedad cuando pues no tiene esta correcta función del sistema digestivo pues siempre va a tener dolor de cabeza entonces en este tipo de cuestiones cuando usted tiene un estrés prolongado cuando también siempre tiene inflamación intestinal o que siempre tenga flatulencias bueno haga el uso de esta planta el sañate para que vayamos ayudando a todas estas funciones y bueno pues no siempre tenga que tener inflamado el estómago bien luego nos refieren los pacientes que al mismo tiempo que bueno amanecen con el vientre pues plano se podría decir y que conforme al tiempo pues va pasando las horas pues se van inflamando llegan a tener un estómago como si estuvieran embarazadas bueno en este tipo de casos hay que hacer el uso de esta planta que es el sañate para que otras cuestiones podemos ocuparlo para cuando se tiene pues afecciones también del hígado de la vesícula en este tipo de casos pues no podemos utilizarlo para la depuración del organismo si tiene cálculos de verdad que esta planta es excelente ¿por qué? porque tiene la mayoría de las funciones que tenemos que ocupar para hacer una fórmula para en el caso de las piedras en la vesícula esa planta pues va a tener esa función que es colerética que quiere decir que va a ayudar a la fabricación de la bilis va a ayudar a mantener una buena composición adecuada también de esto mismo y bueno pues esto mismo va a ayudar a vaciar la bilis de la vesícula para que estén en sus valores normales también pues va a ayudar a que sea más fluida la bilis que va a ayudar también sobre todo con esta función litotríptica que va a ayudar a deshacer los cálculos biliares y al mismo tiempo bueno pues va a mantener bueno este sistema digestivo y también todo el sistema biliar pues en buenas condiciones ya que esto pues va a ayudar a tener una buena depuración de todo este sistema con esto pues vamos a ayudar que también el metabolismo pues tenga unas funciones correctas va a ayudar a que también pues los niveles de colesterol de triglicéridos pues también vayan bajando se dice que también bueno pues han hecho muchos estudios que cuando se tiene estas tasas elevadas de colesterol lo que puede aparecer es un cáncer de próstata entonces debemos de tener cuidado también para tener siempre en los niveles normales el colesterol y también los triglicéridos esto va a ayudar bastante también para el sobrepeso y la obesidad tomándolo diariamente en un tratamiento de dos meses de verdad que le va a ayudar bastante para mejorar el metabolismo lejos de que se tenga que estar laxando o que tenga que estar tomando medicamentos que quiten el hambre hay que ayudar a que el metabolismo pueda tener una función correcta y también al mismo tiempo tener esta función orgánica que eliminemos toda esa grasa que están en las vísceras de forma natural y que al mismo tiempo pues no le cause algún daño y esto es lo que va a hacer esta planta el sañate para atender este tipo de casos cuando se tiene este colesterol malo que está elevado y al mismo tiempo pues tenga una depuración de las arterias de las venas bueno sobre todo de las arterias para que no tenga estos tapones de colesterol y pueda tener pues ya problemas graves como un derrame cerebral un infarto y bueno pues esto lo vamos a evitar con esta planta que es el sañate Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí a su disposición ya estamos aquí atentos para hacer sus fórmulas si usted necesita alguna fórmula no duden en llamar con gusto elaboramos su fórmula si nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para enviarla a ese correo electrónico para que le llegue con prontitud nuestra fórmula que elaboramos aquí en el programa en el transcurso del mismo esa fórmula la colocamos directamente en una página para que usted la tenga disponible cuando visite la página ahí encuentra la fórmula le doy la dirección de la página para que la visite es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales de twitter y facebook para comunicarse por twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico le recordamos que este programa se repite a las 9 de la noche a través de internet le doy la página para que escuche la repetición www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx ahí se repite diariamente el programa que estamos ahorita elaborando bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienden en Catepec avenida vía morelos número 46 en san cristóbal Catepec frente a laboratorios salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal Catepec de morelos estado de méxico el teléfono 55 57 70 68 8 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda en Texcoco estado de méxico en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de méxico frente a copel teléfono lo anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa ciudad de méxico en calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el teléfono para más informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienen el pasaje catedral ciudad de méxico república de guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 55 21 27 85 44 metro cercano metro zócalo tienda autorizada en charco estado de méxico avenida coctemo 36 entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc charco de días covarrubias estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda naucalpan en la avenida en la avenida gustavo vas número 4a en san bartoro naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los teléfonos para que usted llame y contacte tienda autorizada bueno vamos a elaborar ahora fórmula para la fórmula del día de hoy que es para complicaciones de la diabetes son los siguientes los que más o menos se presentan con más más frecuentes más asiduos problemas para ver particularmente de noche la luz podría molestarle los ojos podría perder la vista sus pies su piel pueden desarrollar úlceras e infecciones puede padecer de los riñones cuando las concentraciones de azúcar en sangre se mantienen elevadas pueden ocasionar lesiones en los vasos sanguíneos de los riñones que pueden desembocar en enfermedades renales lesiones nerviosas un deterioro un tipo de deterioro neural o neuronal denominado neuropatía diabética enfermedades cardíacas y vasculares un riesgo incrementado de desarrollar problemas en el corazón y en los vasos sanguíneos periodontitis o piorrea programas programas en los pies bueno podemos elaborar ya nuestra formulación lleva lo siguiente anotamos lleva germandrina orégano yolozóchil azumate de puebla simonillo sañate nuevamente germandrina orégano yolozóchil azumate de puebla simonillo sañate desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos levadura de cerveza y sirena con calcio orgánico y soleusina con jantiax aceite de tortuga nuevamente levadura de cerveza histidina con calcio orgánico y soleusina con jantiax aceite de tortuga estas cápsulas pues es una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora el suplemento adicional que lo ocupamos generalmente para fortalecer el sistema inmune y también en este caso como coayuvante de la fórmula que estamos mencionando se puede tomar solo se puede tomar acompañado con esta fórmula bien la clave la clave 1814 contiene aloe gurma y tecoma aloe gurma y tecoma se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse se atorta al día dos vasitos uno en la mañana al levantarse y otro más antes de acostarse se toma diariamente esta es la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a elaborar fórmulas para las personas que nos llaman vía telefónica empezamos vamos a elaborar sus fórmulas de una buena vez iniciamos buenos días con quien hablo con la señora evangelina prato buenos días buenos días evangelina adelante te escucho doctor mire tengo un dolor terrible en el abdomen fui al seguro y me detectaron el colon irritable y severo gastritis o sea tengo inflamación en todo el estómago y me ocasiona pues malestar sobre todo al lado izquierdo a veces a veces que no puedo ni sostener el vaso con que me voy a tomar el agua o lo que voy a agarrar de que siento el dolor completamente en el abdomen estoy que con ese dolor ya tengo más de un mes me duele mucho la cadera doctor bueno tengo gastritis porque eso fue lo que me dijeron no tengo diabetes no diabetes bueno inflamación intestinal muy severa sí y muy este estreñimiento severo que fue lo que me dijeron en el en la radiografía que me sacaron también estreñimiento sí qué más y también este no duermo doctor a consecuencia de eso y me duele también la cabeza sí qué más y también tengo falta de memoria que luego no recuerdo las cosas sí y este muy soy muy irritable muy enojona ¿qué tal cosa? este dolor que ya no me he dejado doctor ni para acostarme ni para sentarme ya que estoy completamente encogida del dolor que tengo en el acto pero fuerte muy severo es la inflamación ¿qué otra cosa tienes? ¿qué otra cosa más? nada más por ahorita doctor bueno entonces vamos a la fórmula para que ya te sientas bien sin dolor sin molestia ya estoy elaborando ¿qué edad tienes? 82 ajá ¿y cuánto pesas? 45 45 bueno y mil 1.44 muy bien excelente bueno ahí te va tu fórmula ¿eh? utilizamos caña fístula acollo morado chuca anís de monte magnolia magnolia silvestre licorice noni morinda a ver otra vez caña fístula acollo morado chuca anís de monte magnolia silvestre licorice no no ni morinda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos rebord tómalo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos bien entonces vamos anotando goma de tragacanto arcilla verde borraja con prímula hierba de ámbar fue así entonces goma de tragacanto arcilla verde borraja con prímula hierba de ámbar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora francisca pérez bien adelante te escucho ah mire doctor este yo peso digo tengo 80 años y peso 72 kilos y tengo y miro 1 45 correcto ahora dime que te sucede yo padezco mucho de mi estómago siempre me da un dolor en la boca del estómago siempre tengo los intestinos muy inflamados siempre tengo demasiados gases cada seguido me da un dolor me da tan fuerte el dolor que me tienen que llevar a urgencias en la boca del estómago tengo colitis nervioso y tengo rastritis también yo pienso y tengo animales también en el estómago tengo animales y cuando me da el dolor en la boca del estómago ya me pasa hasta para atrás de la espalda como que me sofoca como que me tiene invadido todo eso y también me duele y también tengo me duelen mucho mis pies desde todo desde la cadera hasta abajo me duelen las rodillas y tengo el ojo izquierdo lo tengo con mucha resequedad porque yo tengo cataratas tengo los dos ojos pero en el ojo derecho tengo mucha resequedad me amanece con mucha lagaña me lo siento así muy seco mi ojo que más y los animales que tengo en el estómago doctor que seguido me vuelven se me quitan y me vuelven son como unos animalitos chiquititos si no te preocupes vamos a radicarlos que siempre me anda doliendo siempre amanezco con con la boca seca amargosa y los doctores me han dicho que es pura bilis y que es pura bilis lo que yo tengo y también este soy muy nerviosa porque salgo y ando toda nerviosa toda con ansiedad si bueno te hago tu fórmula no te preocupes vamos anotando utilizamos cingo de china en sino quelite de zorrillo utilizamos alucema maca peruana jazmín españa voy a mencionar otra vez hingo de china en sino quelite de zorrillo alucema maca peruana jazmín jazmín españa reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos valeriana amarilla cápsulas de ajo cisteína con coral manungay con inositol menciono otra vez valeriana amarilla ajo cisteína con coral manungay con inositol una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor con la señora María Luisa Vargas Arcate bueno María Luisa adelante te escucho doctor resulta que hace dos semanas tengo herpes herpes sostres en el costado derecho si me mandaron puro paracetamol y gabapentina pero pues sigo con mucha molestia mucho dolor si que mas tengo varices soy hipertensa tengo mucha inflamación abdominal ahorita pero se queda en la piel soy muy nerviosa y los huesos que luego a veces me explotan un poco las rodillas soy operada de la columna si y nada mas nada mas doctor bueno que edad tienes 71 años y tu peso 63 tu satura mas o menos como 156 bueno entonces te hago tu tu formula bueno anotamos lleva tea musgo lleva peonía tamarindo malabar algas garneri sombra de toro pimienta de árbol menciono otra vez tea musgo peonía tamarindo malabar algas garneri sombra de toro pimienta de árbol mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor podemos tomarlo antes de cada alimento suplementos ahora aceite de salmón astrágalo germen de trigo con vitamina E licopeno fue así aceite de salmón astrágalo germen de trigo con vitamina E licopeno bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a verlo feliz por su participación gracias gracias a ti rodrigo que estén bien todos bien me pido con una frase de norman vincent pel la enfermedad puede ser un obstáculo para el cuerpo pero no para la voluntad y la capacidad de emitir buenos pensamientos hasta luego que estemos muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estábamos en este la historia es un obstáculo que estábamos en esta que estábamos en esta la frase Gracias por ver el video.